Bueno, estamos frente al Simón Bolívar, gestión Ferraresi, donde se puede apreciar con dos meses de inaugurada como están rajados los cimientos. Ahora que no hay sol, se pueden percibir perfectamente las rajaduras. ¡Suscríbete al canal! Un hermoso frente de colores, pero deja mucho que desear en su infraestructura. Si a dos meses ya se observan estas falencias, no sé qué tiempo de vida útil puede tener este edificio.